Cuando hay ganas de trabajar por Panamá, se nota. Y señor Ovil Moreno, le felicito, porque es de los que primero ha puesto el ejemplo diciendo lo que hace. Y es importante resaltar la labor que hizo en las limpiezas en Panamá Viejo, en todos los sectores que tenemos muy descuidados, este domingo en la jornada de playa donde involucró a muchas instituciones, a mi ambiente y demasiada gente que se sumó como voluntarios porque tenemos una responsabilidad con nuestro medio ambiente. La basura es nuestra, la generamos nosotros. Las personas del aseo, desde el que barre hasta el que conduce, merecen nuestro más alto respeto. Yo les felicito porque usted está colaborando con todos y dándole el espacio para que en equipo terminemos este problema de la basura que es un problema de salud nacional. Le agradezco su disposición, sus palabras son un aliento, sabemos que estamos trabajando en equipo para mejorar y lo único que sí, igual que los otros compañeros, resaltamos, necesitamos conocer las rutas, su efectividad, su periodicidad, porque es el detalle donde la comunidad dice no sé qué día sacarlo y a qué hora. Bien, vamos a corregir eso y como también han dicho compañeros, si la comunidad no pone de su parte pues tendremos que llegar al grado de multa. No queremos llegar a eso, consideramos que si nuestros papás, nosotros, a nuestros hijos, a todos se nos ha enseñado que la basura no se tira en la calle, es una falta de respeto pues hacerlo ante las personas que recogen hoy los desechos. Tenemos que facilitar su trabajo, no empeorarlo. Entonces, reitero nuestras felicitaciones. Usted ha demostrado un compromiso por avanzar a Panamá y estamos acá en Parque Lefebre dispuestos a hacer que las cosas pasen con la autoridad de aseo. Muchas gracias.